Hola, soy el Dr. Juan Pablo Servinca y daré una breve explicación del funcionamiento del termómetro a distancia. ¿Qué son los termómetros a distancia? El termómetro a distancia, también conocido como pistola de temperatura, sirve para determinar si una persona tiene fiebre, uno de los principales síntomas del COVID-19. ¿Cómo funcionan los termómetros digitales? El termómetro a distancia, mide la cantidad y la emisión de ondas de calor, procesa la información y la convierte en una corriente eléctrica que se refleja en la pantalla a través de un número, el cual es la temperatura del cuerpo humano. ¿Es dañino para el cuerpo humano? Las ondas de calor que emitimos no es apreciable a la vista, pero estos dispositivos sí son capaces de reconocerla. La luz que emiten los termómetros a distancia no quema, sino que funciona como una guía para apuntar al correcto lugar del cuerpo humano. El termómetro a distancia no emite calor ni radiación alguna, por lo que no ocasionará daño al cuerpo. Tampoco provoca afectaciones oftalmológicas ni cerebrales. Las y los poblanos pueden sentirse seguros al ingresar a establecimientos o lugares de trabajo, ya que este aparato no causa algún daño. Es de suma importancia no difundir información que no esté avalada por profesionales y fuentes oficiales, ya que así evitamos las confusiones y el pánico. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.